vamos a comenzar este vídeo con un pequeño repaso sobre los músculos que conforman el manguito de los rotadores veis aquí una escápula colocada sobre el esqueleto para que veáis dónde está todo esto situado y aquí tenemos la espina y músculo supraespinoso encima de la espina infraespinoso debajo de la espina y este pequeño de aquí el redondo menor los tres confluyen aquí en el troquíter en el húmero en la cabeza del húmero en lo que se denomina manguito de los rotadores es aquí donde se dan las mayor parte o la mayor parte de las tendinitis como la que vamos a trabajar ahora de acuerdo entonces este automasaje como siempre decimos es un masaje transverso profundo si las fibras van en una dirección el masaje siempre va a ir en la dirección opuesta o dirección contraria volvemos aquí a la imagen del húmero tenemos todos los músculos en esta dirección y el masaje vamos a realizarlo en la dirección opuesta de acuerdo entonces ahora lo vamos a ver en mi hombro sí y vamos a ver cómo podemos echar un poco el brazo atrás para que protruya y delante el supraespinoso y sea más fácil trabajarlo y acceder a él vamos a buscar ahí nosotros mismos o tú mismo ahí el punto o los puntos dolorosos y una vez que hayas encontrado ahí vas a realizar la fricción si en esta dirección si el tendón va en esta otra el masaje transverso a la dirección de las fibras y entonces vas a realizarlo ahí si vas a friccionar cambiando de punto tantas veces como quieras durante 5 10 minutos siendo doloroso pero nunca demasiado y realizándolo cada 4 5 6 o 7 días y Gracias.